Esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de... Aquí tengo una carnecita, de verdad se puso así porque le eché vinagre Y se puso blanca Le eché bastante vinagre y se cambió de color La nada El vinagre es opcional, no tienen que hacerlo Y aquí está, esto es carne de cerdo Y ahora le vamos a echar los ingredientes Ok, esta carne la vamos a dejar marinando, la puedes dejar unas cuantas horas O de un día para otro, aquí tengo una medida de media taza Ok Y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete de estas longuitas de cerdo Vamos a echarle Aproximadamente Más o menos, no lo llené Voy a ver No le estamos echando sal La salsa de soya tiene mucha sal Le voy a echar Lo que se llama hoisin sauce O salsa hoisin Le voy a echar media taza Aproximadamente Usted puede mezclar los ingredientes Esto ya se está acabando Aquí tengo miel de abeja Lo vamos a echar medio Media taza Esto también se acabó Ya este también se acabó Aquí tengo las cinco especias chinas Abajo voy a poner cuáles son las cinco especias chinas Seguir, esto es una cucharadita Y le vamos a echar Las cinco especias Echarle una cucharadita de ajo en polvo Vamos a echarle media taza de vino Vino rojo red cooking wine Vino tinto de cocinar Vamos a echarle media taza Yo no le he hecho la media taza completa Si usted tiene bastante carne Usted puede doblar la receta La hecha un poquito más Y si tiene menos Realmente esto es como para que se Mariné Lo meneamos así Por eso no le vamos a echar sal Porque el asal seso ya tiene mucha sal Esto lo vamos a dejar aquí Lo pueden poner en una bolsa plástica Lo vamos a dejar aquí por varias horas Que usted vaya Que la caca vaya con el sabor O de un día para otro Que aquí tengo pimienta Esto es opcional Yo le voy a hacer así Como media cucharadita Ok, aquí tengo Los manzos crudos Aquí tengo una bolsa Lo voy a echar ahí ¡Suscríbete! Bueno y ahora es tiempo De freír Ok, déjame explicarle Lo puedes hacer a la parrilla Con un poquitito de grasa Si desea Esta grasita que está aquí Es de una tocineta Que yo hice de otra receta No es mucha Es un poquito Lo puse a calentar Cuando esté ya caliente Lo voy a freír Lo puedes hacer en el horno Si no quieres freír Lo puedes poner en el horno Dejarlo destapado Hasta que pues esté cocido Pero yo lo voy a hacer Medio salteado Con ese poquito de aceite Lo puse aquí en este colador Un platito abajo Para que no se vaya a ensuciar el counter Y estoy haciendo un arroz blanco Porque lo voy a acompañar De arroz blanco Así que Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner ya Y hasta que la carne esté cocida Lo pueden picar en pedacitos Solo lo pueden dejar así entero Si lo pican en pedacitos Se va a cocinar más rápido Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a dorar La carne se va a ver como negrita Pero es por el color de la salsa soya Ok Voy a cortar la carne Cortarla Pero ya En la mesa La voy a cortar Le falta un poquito por dentro Y para chequearlo Eso usted puede hacer Acuérdense que eso se va Como que a caramelizar Por eso se va a ver Como quemadito Quizás en la cámara A mi me pasa Y lo malo que es eso Bendito BOMBA 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 BOMBA